Pasa ahora al Senado de la República para su conocimiento y posible sanción. Por la importancia del tema es necesario que la analicemos desde diferentes esferas. ¿Qué tan viable es para la economía individual, de la economía de cada quien, verdad? Para la economía del país y qué tan factible es hablando jurídicamente. Así es que vamos a ver, Yerian, ¿qué opinas al respecto? Perfecto. Según lo que hemos podido ver, la mayoría de economistas de la República Dominicana coinciden en que no es correcto la entrega del 30% de la AFP a los trabajadores, según… Los que están en política o los que no están en política, porque los economistas a veces tú ves eso. Bueno, según lo que yo he podido ver, incluso, veo que la Asociación Dominicana de Industrias ayer se manifestó y dijo que la entrega del 30% de la AFP provocaría una crisis mayor que la que hay en la economía de la República Dominicana y ellos fundamentaron esta aseveración en que esos fondos, esos recursos, están sosteniendo gran parte de la economía dominicana. Yo no soy economista y, por tanto, me ciño a lo que dicen los que sí saben de esto, ¿verdad? También el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, manifestó que su desacuerdo con la entrega de estos fondos. Ya hemos tenido aquí a Pedro Esteban, que es un economista brillante, también Franco Macorizano, y que también dijo que no era viable la entrega del 30%, ya vimos a Leonel Fernández que decía que no era viable y decir aquí que Leonel es un hombre de mucha experiencia de Estado y que sabe lo que está hablando en este caso. De manera que yo me ciño a eso y entiendo que con esa corriente de opinión, me sumo a ella y entiendo que no es correcto en función de lo que han planteado los especialistas en esa área. Bien, Francis. Bien, fíjate, yo permanezco en la misma posición y dije en aquella ocasión, cuando aún no se había desplegado tanto el tema y que pensé que no iba a llegar a estos niveles, al punto de que Botello vendió la idea, pero parece ser que se ha reguardado. No ha vuelto a opinar jamás porque pareciera que él, su voto a favor de la extensión, que fue el que hizo la diferencia junto al antigenario diputado de su propio partido, que tiene como 80 años ahí, siempre se me va el nombre de él, fíjate, como si hubiesen hecho un canje, de él congraciarse con ese sector que daba como un posible uso de ese 30% para los trabajadores dominicanos, sin pensar que ese dinero no está en efectivo, no está en una cuenta de banco ni en un certificado de inversión que se pueda liquidar de hoy a mañana y va a producir en todos los sectores que lo están usando 600 mil millones de pesos, que todos los sectores... Usted no sabe que es esa cantidad... No, no, ni la computadora la sabe... El 30 es 180 mil. El 30 es 180 mil. No, el 30 es 180 mil aproximadamente. Bueno, 180 mil millones. Sí. 180 mil. Ahora sí. Todavía sigue siendo mucho. No demasiado. Entonces... Porque le dan a educación. Es decir, cuando eso sucede y se va al plano político clientelar entusiasmando a las masas a que es posible que parte de esta crisis que ya la hemos sorteado completa, porque no creo que vamos más allá que no sea la de definitivamente convivir con el COVID y sabernos comportar en nuestra forma de higienización, al tiempo que le corresponda al que reciba ese 30% de su AFP, al tiempo que le corresponda entonces aplicar para alcanzar su retiro, va a darse cuenta que no va a estar el dinero ni los aportes correspondientes a la época que usted diseñó su retiro. Va a tener que trabajar por lo menos tres años más. Y estaríamos entonces retrasando diez años de aporte individualmente. Miren qué cosa, qué extraño. Y cargándole entonces al ciudadano... No, al ciudadano es resolver la crisis que le corresponde resolver al Estado. Exactamente. Ese, mira, esa es la clave. Yo voy a pagar con mi cuarto la crisis que tiene que resolver mi gobierno. Transferir lo que el Estado ha debido de tener en un Estado de emergencia, un fondo de contingencia que dice el presupuesto que lo tiene, pero en qué lo hemos usado. No ha sido responsable. Y a la fecha, hemos tenido cuatro excepciones de Estado de emergencia. Y en ninguno el Estado ha dado un solo informe de gasto. Sí ha dicho en qué lo ha invertido, para qué se van a usar, pero no ha dicho cómo lo ha usado. Es decir, en términos reales, no tenemos hasta la fecha un solo informe del Estado dominicano cumpliendo con el deber de hacer una relación de gastos y de inversión que haya hecho con ese dinero. Bueno, Julio. Bueno, sobre ese tema, yo creo que es algo engañabobo, como le decían, en el campo. La Cámara de Diputados... Engañabobo. Sí, se ha enfocado los candidatos en esta politiquería del 30%. Primero, no hay recursos para aplicarla. No hay recursos. Segundo, el impacto que sufriría la economía en materia de demandas de bienes y servicios en compra de divisas extranjeras sería algo fuera de lo normal. Y provocaría un desbalance enorme en la economía nacional. La macroeconomía se vería sacudida, ¿verdad? Entonces, es prácticamente seguro que se va a dilatar, a ir derritiéndose en la Cámara de Senadores. Y si por asuntos políticos quisieran prolongarla, creando la expectativa de que la van a aprobar, la promulgación sería efímera. No creo que tampoco se daría. Por lo tanto, en los procesos que le faltan, simplemente esto se va a ir desmembrando, se va a ir distorsionando, a veces con nuevas opciones. Otra vez, si es posible, puede ser que puedan dividir o clasificar, mejor dicho, los intereses y entregarlo como se lo merecen, que para esa partida sí habría. Y también distinguir entre los trabajadores de más necesidad por asunto de edad, por asunto de enfermedad. Y quién sabe, pero en el tiempo eso simplemente se va a ir derritiendo este tema. No le veo mucho futuro, no le veo mucho optimismo a este tema, más que politiquería. Es un caramelito. Sí, sí. Así es. Carolina. Creo que el motivador de este tema, básicamente, quien ha tomado la delantera, el señor Botello. Hemos hablado en diferentes ocasiones de la posición que él ha asumido, el término que usó Fulvio de engañabobos, algo así. Es jugar con el deseo y la necesidad de mucha gente. Porque Botello sabe que eso en el Senado no va para ningún lado, porque él conoce cuál es la posición del gobierno. Bueno, entonces, hay que ver qué se dio detrás. Sabemos que es un tema de campaña populista. O sea, comprar o ganarse a un sector importante de gente que necesite y que desearía tener ese 30%. Eso es lo primero. Lo otro es, ¿qué se supone que hizo Botello? O sea, dice que muy bueno él, muy santo. No, vamos a votar por el estado de emergencia para que aprueben el 30%. Él sabe que de la Cámara de Diputados eso no va a pasar. Se supone que cuando tú haces acuerdo, lo mínimo que hay que tener es sentido común, si es factible, para dar una cosa por otra. Eso en torno a lo que tiene que ver con Botello. Y la realidad que tienen muchos, muchos ciudadanos es una crisis prácticamente generalizada que todos tenemos a nivel del comercio, los ciudadanos, los profesionales. O sea, los diversos sectores del país y del mundo están en una crisis económica. Tal como hemos escuchado algunos economistas, que hay que tener muy en cuenta ese aspecto que dice Amado, que hay que ver para dónde se lanzan, de qué lado están. Porque aún tú seas experto en un tema, tú de alguna forma lo arreglas a tu conveniencia o a la conveniencia de las personas que representan. Pero en sentido general, lo que entendemos desde el punto de vista financiero, económico y de estabilidad del país es que no es posible. Y de hecho, nosotros no vemos que esto se da. Dije, ah, que vamos a entregar un tanto por ciento de las pensiones, porque eso es pensiones. Algo que quiero destacar acá es la posición que asumía en principio el expresidente Fernández. La pongo acá porque es una persona de experiencia y ha sido presidente varias veces. En principio decía que no, luego decía que sí. Entonces nos preguntamos, bueno, por el tema de la solicitud de los 40 mil millones prestados a la FP. Y él planteaba, bueno, pero si por qué el gobierno lo puede tomar y no especifica para qué, solamente para infraestructura. A dos meses de gobierno, ¿por qué no se toman para los trabajadores? Entonces, en este tema lo que hay es una nebulosa que realmente se está jugando con el deseo y el interés de mucha gente que está necesitando dinero. Pero creo que más allá, como decía Fulvio, eso no va a pasar de ahí. Y como dijo Botello, o sea, no se pongan a coger prestado, atento a la FP. Y se lo dijo muy claro a este sector que tiene interés de que le den su 30%. Señores, ya yo cumplí con mi parte. O sea, él se vende, yo cumplí con mi parte. Ya creo que él sabe que eso de ahí no va a pasar. Entonces, eso entiendo que es la realidad que hay con este tema. Bueno, gracias Carolina. Miren, hay seis, yo he ido escribiendo aquí seis aspectos que son perjudiciales para la sociedad con relación al tema del 30%. Primero, no hay dinero para cubrir esos cuartos. O sea, lo que dijo, creo que fue Fulvio o Francis, los cuartos no están. No están ni que en saco ahí, que van y los buscan. Una cuenta de ahorro. Estos son los tuyos, Francis. Toma, estos son los tuyos, Fulvio. En la bóveda, van y los buscan. Exacto. Como la película. Exacto. No es así. O sea, ese dinero no está. Segundo, inyecta recursos y dispara la demanda. Tercero, eso dispara la inflación. Lo que quiere decir que los que no van a recibir dinero de eso, se van a ver en una situación sumamente difícil porque se van a ver afectados de una inflación que no la provocaron ellos. O sea, todo el mundo se va a ver afectado por la inflación porque eso no es simplemente para lo que recibieron esos fondos, sino para todo el país, para toda la sociedad dominicana. Perjudica a los propietarios de los fondos, por lo que decía ayer ya. ¿Por qué? Bueno, porque usted va a pagar con su cuarto la crisis que debiera cubrir el gobierno. La situación económica que se ha dado post-COVID y que se dará post-COVID, que debía de enfrentar y cubrir el gobierno. Bueno, quinto, tiene todo el aspecto de una posición politiquera. Ese muchacho que ha estado detrás de eso, que ha estado manejando ese tema, es un politiquero. Yo no sé qué profesión tiene, pero el tipo lo único que sabe hacer es hablar muchísima baba. O sea, en definitiva, estamos ante un individuo que no tiene un pensamiento construido sobre la base de una ideología clara y precisa. Usted lo ve hablando, usted se da cuenta que el hombre lo que hace es que habla. Un loco. Que habla. Sencillamente. Entonces, porque aquí en este país, como tenemos un analfabetismo funcional tan alto, cualquiera que diga dos o tres palabritas domingueras ya es un genio para el resto de la sociedad o de un buen grupo, ¿no? Y entonces, por eso, mucha gente, usted lo ve, que usted lo oye hablar, usted lo oye decir, usted lo oye que es una figura y cuando usted va al fondo no encuentra nada. Entonces, así estamos. Estamos, este muchacho... Bueno, tú te vas ahora al bolsillo de él, tiene 100 millones de pesos en el bolsillo. Sí, es posible. Que tenga unos... Está retirado. Él lo dijo, o sea, él lo dijo que el que aprobara... Él mismo lo dijo previamente una semana y parece que logró que le dieran lo cual. No sabemos si a él se lo dieron, pero él dijo que el que aprobara... Que el que votara por eso iba a ser por 100 millones. Sí, él lo denunció antes. Él hizo una rueda de prensa de frente al Congreso, ahí sacó unos libros y ahí... Él no está loco. No, bueno. Él es más joven que nosotros dos. Él es un chocín. Quienes 100 millones. ¡Es verdad! Pero malo es este país que vota por gente así. Sí, sí, eso es verdad. A él no lo podemos culpar. ¿Y todo el que está interesado en la FP va a votar por él? Porque eso está... Claro. Sí, sí, pero... Y hay mucha gente en eso. Quiero aclararle a Carolina. Las declaraciones de Leónel Fernández estaban muy bien estructuradas. No hay ninguna duda ni confusión. Él lo que hace es una crítica. Claro. Que en caso de utilizar... Bueno, pero si se lo dan al gobierno... Que si el gobierno no lo puede utilizar para una cosa sí y para otra no. Exacto. Obviamente que él hizo previamente lo que significa para un gobierno el usar los fondos. Primero la ley no lo contempla. Que no sea para el final de tu... Totalmente. Para tu retiro. De tu eficiencia laboral. Y a partir de ahí hace referencia a lo que nosotros hemos dicho. Sí. Y óyeme lo más importante. Que es lo que yo entiendo y ha debido de ser. Es que el Estado ha debido de tener ese fondo de contingencia. El cual el mismo Leónel Fernández ha denunciado que son 120 mil millones que ha utilizado el Estado hoy para contingencia. Pero más bien para llevar y producir una reacción en el pueblo de que vean su candidato. Porque no lo ha hecho el gobierno. Pero ya esa parte es una opinión de Leónel Fernández. Sí, pero punto número 6. Estoy de acuerdo contigo en que realmente el gobierno, el Estado, debió tener un fondo de contingencia para un caso de emergencia. Y no tener que utilizar mi cuarto. ¿Por qué son mis cuartos? Claro, claro. O sea, me están diciendo que una situación que no la creé yo, entonces tengo que pagarla yo. Pero la gente no lo digería así. No. Pero yo como comunicador lo que tengo que decir a la gente lo que es. Pero que la gente crea, yo necesito el dinero porque todo lo que la gente crea. El punto 6. No entienden esa parte. El punto 6 es el siguiente. Si usted le resta el 30% de lo que usted ha acumulado para su pensión, su pensión va a bajar de calidad. En términos económicos. Que ya de por sí es baja. Exacto, que ya de por sí es baja. Pues si usted le quita un 30%, estamos hablando de que lo que le queda es el 70% para usted distribuirlo en los años que le quedan. Dependiendo de su salud, dependiendo de su edad, cuando usted se retire, te hacen un, ¿cómo se llama? Proyectan hacia futuro. Se promedian que hay quienes recibirían un 30% estarían recibiendo unos ciento y pico de miles de pesos. Hay un promedio. Y yo te pregunto, ¿cuánto le quedaría en un mes de esos 170 mil pesos? Y Marionet, traeme la televisora y aire para que vente. Amado, a modo de chanza, vi a alguien en la red. Déjame terminar. La idea es esa, señores. Estos seis puntos, yo los he recogido de lo que han dicho los demás. Pero indudablemente que son importantes en el sentido de que eso no conviene. Ni a los que tenemos fondos de pensiones, ni tampoco a la sociedad en general, por lo que se ha planteado. A modo de chanza, esto es una chercha, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora. Vi ahí que alguien publicó en las redes sociales que si a él le entregan el 30% de sus fondos de AFP serían como 25 pesos. Hay gente que no tiene nada. Hay gente que no tiene nada, señores. Y dice, bueno, lo que yo tengo como fondo, si me dan el 30%, más o menos son como 25 pesos. Porque es verdad que hay gente que no tiene prácticamente nada. ¿Para qué van a pedir que le den esos cuatro? Y un grupo de gente que ya con la edad que tiene y la cantidad de pensiones, o sea, con la cantidad de cotizaciones que ha realizado, no califica para pensión. Entonces, lo que tiene ese dinero guardado ahí para hace un día, pues, deciden entregárselo ya cuando tenga 55, 65 años. O sea, ya por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Francis Rodríguez. Que ya él no califique para pensionarse, sino que tenga, vamos a decir, 200, 300 mil pesos acumulados. Él no puede disponer ese dinero hasta que tenga 65 años. Y cosas, Dios libre, y le pase algo. Para la familia buscar o recuperar ese dinerito. O sea, porque es que hay mucha traba detrás del tema. Y cuando nosotros nos referimos a los legisladores y ese papel que deben de asumir en el Congreso es atacar a esos temas que son tan neurálgicos y necesarios y que están manejados o preparados para que quienes sean los menos beneficiados sean los que se suponen que deben de recibir ese dinerito de manera tranquila. De que usted no tenga que coger lucha, de que no tenga que tener, qué sé yo, cuántas cotizaciones que cuando usted se venga a retirar, ese dinerito que usted va a conseguir mensualmente no le dé ni para una receta, señores. Bueno.